En las horas, en los sueños, cuando miro al firmamento Te llevo desde algún tiempo donde guardo el corazón Somos almas que provienen del mensaje de los versos Con los que disparo al viento cuando canto para ti Por ello daré mi ofrenda de amor Allá donde estés, mientras te aguardo tan lejos Pensando en ti, como árbol que florece Y hace latir, con fuerza lo que suelte Pensando en ti, como agua que nos viene Quieres sentir, mi carne entre tus dientes En las noches, en los mares, cuando hurgo en el reflejo De las olas en tu cuerpo y la mirada sobre mí Encontramos el momento de agua clara y de fermento Que hace en grande nuestro sueño y nos ayuda a resistir Por ello daré mi ofrenda de amor Allá donde estés, mientras te aguardo tan lejos Pensando en ti, como árbol que florece Y hace latir, con fuerza lo que suerte Pensando en ti, como agua que nos viene Quieres sentir, mi carne entre tus dientes Por ello daré mi ofrenda de amor Allá donde estés, mientras te aguardo tan lejos Pensando en ti, como árbol que florece Y hace latir, con fuerza lo que suerte Pensando en ti, como agua que nos viene Quieres sentir, mi carne entre tus dientes Pensando en ti, como agua que nos viene